hola qué tal espero estés bien en esta ocasión te quiero hablar acerca de consejos preventivos sanitarios en bovinos por favor déjame la bandera de tu país del cual nos estás viendo para nosotros esto es muy importante califica nuestro vídeo dale me gusta y compártelo con tus amigos esto es raza agropecuaria y en esta ocasión te quiero hablar acerca de consejos preventivos sanitarios en bovinos te iré hablando de cada una de las etapas la etapa de gestación la etapa de cría la etapa de desarrollo y la etapa reproductiva así que quédate con nosotros hasta el final sanidad preventiva en la etapa de gestación la gestación es la etapa que va desde la fecundación del óvulo de la vaca por el espermatozoide del toro hasta culminar con el nacimiento del ternero en esta etapa se recomienda mantener siempre disponible agua limpia y sales minerales dos meses antes del parto aplicarle un complejo de vitaminas ad3 e y sobre todo es necesario hacer un potrero pequeño de maternidad que sea plano y limpio lo más cerca posible del corral o de la casa para dar una mejor atención al preparto al parto y posparto la formación de los órganos internos del feto y su nacimiento dependen principalmente del estado sanitario de su madre vacas con enfermedades infecciosas como la brucelosis por lo general interrumpen la gestación y abortan el ternero a los siete meses es por esta razón que te recomiendo hacer exámenes de brucelosis y tuberculosis tres meses antes del parto las vaquillas se recomienda unos 30 días antes del parto llevar a la vaquilla junto a las vacas paridas para acostumbrarlas al personal y a la rutina de manejo durante el ordeño y el pastoreo pero cuando la vaquilla presenta inquietud es necesario llevarla al potrero de maternidad las vacas próximas al parto cuando se realiza el llenado de la ubre deben ser llevadas al potrero de maternidad ahora te hablaré de la sanidad preventiva en la etapa de cría la duración de esta etapa va desde el nacimiento hasta el destete de 9 a 10 meses de edad en animales de razas lecheras una vez que la ternera ha nacido la meta es asegurar un desarrollo adecuado con gastos mínimos para que exprese su potencial productivo y reproductivo recién nacidos de manera natural luego que nace la cría la vaca tiene la acción de lamerle el cuerpo para limpiarle y secarle la piel activando de esta manera la circulación y calor a la cría con este estímulo el ternero busca cómo levantarse para mamar el calostro esta práctica de alimentarse del calostro se recomienda principalmente en las primeras 12 horas de vida algunas veces los terneros nacen débiles y hay que ayudarles limpiándolos con hojas secas o trapos sobre todo en la nariz y boca para evitar la inhalación de líquido a los pulmones y provocar neumonía si observamos que el ternero está con dificultad para respirar es porque tiene líquido en los pulmones para esto se debe levantar de las patas posteriores o traseras y dejarlo cabeza hacia abajo por unos minutos haciéndole masaje a nivel del tórax y costillas para que elimine líquido estimular los pulmones y lograr normalizar la respiración y ya te suscribiste a mi canal espero lo hagas al menos en los dos primeros días se debe estar observando el comportamiento del ternero tomando la temperatura y auscultando los pulmones si presenta fiebre y estertores en los pulmones el diagnóstico es de neumonía se recomienda aplicar antibiótico unicil 2.5 unidades internacionales por vía intramuscular por un periodo de cinco días debe de estar mamando normalmente de lo contrario se le debe de tener un salón de agua limpia que equivale a cuatro litros de agua darle calostro en mamadera cortar el cordón umbilical a cuatro pulgadas de distancia del ombligo con el auxilio de una tijera desinfectada se desinfecta o se causteriza el cordón introduciéndolo en un frasco con yodo al 2 por ciento recomendaciones estas medidas preventivas se deben de realizar en el potrero de maternidad o sala de maternidad según sea tu caso para no llevar la cría hasta el corral porque está contaminado lo correcto es llevarla cinco a ocho días después de haber nacido o hasta que la leche esté blanca terneros se recomienda desparasitar los terneros en los primeros 15 a 30 días de nacido y repetir esta acción cada tres meses es necesario que el ternero mame al menos una teta o pezón por la mañana y en la hora de aparto dejar que mame toda la leche además debe tener acceso a agua limpia y a los potreros para evitar deshidratación una de las medidas preventivas para proteger los terneros contra parásitos es la rotación de potreros con frecuencia continuando te hablaré de la sanidad preventiva en la etapa de desarrollo el periodo de tiempo de esta fase va desde el destete hasta que la vaquilla o el novillo alcanza su pleno desarrollo corporal y sexual pero hay aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta sobre todo en las atenciones básicas de estos animales en cuanto a la salud vacunarlos contra septicemia pierna negra y ántrax dos veces al año de preferencia en abril y noviembre la desparasitación interna debe de ser realizada cada tres meses y la externa siempre que sea necesario para la alimentación es necesario darles todos los días excelentes pastos sales minerales agua limpia y abundante aplicar vitaminas ad3 e al inicio del verano y repetir cada 60 días en la reproducción es necesario evitar que las vaquillas se preñen a edad muy temprana y para no aburrirte tanto y finalizar te hablaré de la sanidad preventiva en la etapa reproductiva comienza cuando las vaquillas presentan celos fértiles y los toretes tienen la capacidad de preñar esta fase continúa durante toda su vida útil para la hembra esta etapa se divide en antes del parto pre-pubere y después del parto pubere estas son seleccionadas por su estado corporal es decir fenotipo y a través de un diagnóstico diferencial reproductivo conocido como ddr que confirma el funcionamiento normal del aparato reproductor de esta manera se pueden considerar aptas como reproductoras la vaca puede ser cubierta por el toro mediante monta natural o inseminada solamente si está en celo que es el periodo de receptividad sexual la preñez se confirma a través de la palpación a los 60 días después de la monta o inseminación por otro lado los machos o toretes normalmente son enviados para el matadero o a la venta en pie aspecto muy importante antes del parto una vez seleccionadas las vaquillas se hace el control de las siguientes enfermedades para no interrumpir la preñez prueba de brucelosis prueba de tuberculosis exámenes para la lectospirosis exámenes vibriosis y tricomoniasis de esta manera evitamos el aborto o muerte embrionaria después del parto el buen manejo de las condiciones sanitarias es indispensable para el restablecimiento de la actividad reproductiva después del parto el restablecimiento de la actividad reproductiva después del parto en la vaca se manifiesta con el celo o calor la falta de celo después del parto a nuestro posparto es uno de los problemas más sentidos en la ganadería esto puede ser provocado por problemas nutricionales es decir mala alimentación problemas clínicos me refiero a parásitos diarrea neumonía artritis enfermedades de la pezuña fiebre estrés o agotamiento patología o enfermedad del útero tumores teto macerado y momificado las inclemencias del clima si a la vaca no la protegemos del sol en verano difícilmente se preña y si llegara a suceder la preñez puede ocurrir un aborto en los primeros 45 días después de la concepción para mí es muy importante que sigas aprovechando el conocimiento la experiencia y la información que estamos transmitiendo en nuestro canal raza agropecuaria sin embargo por favor no saltes los comerciales esto nos ayuda mucho sudamos el y no yo no todos no 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 no